El candidato presidencial Luis Inácio Lula da Silva, favorito para las elecciones del próximo 30 de octubre, lanzó este miércoles la Carta a los Evangélicos, un manifiesto con el que intenta aplacar la versión de ese poderoso electorado mayoritariamente favorable al mandatario Jair Bolsonaro. El líder del Partido de los Trabajadores, quien aspira a su tercer mandato, se comprometió con los evangélicos a mantener la libertad de culto y religión, a reforzar el papel de la familia y a no interferir políticamente en el uso de la fe. El expresidente brasileño salió así al paso de los bulos difundidos en los últimos meses por el bolsonarismo, los cuales acusan falsamente a Lula de su intención de cerrar iglesias en caso de vencer las elecciones del próximo 30 de octubre. Sin citar directamente a Bolsonaro, el antiguo sindicalista denunció en la Carta el uso político de la fe, con fines electorales y recalcó que su gobierno jamás usará símbolos de su fe para fines político-partidarios. Lula entonces se comprometió con el equilibrio fiscal y las cuentas públicas, convirtiéndose así en el consentido de los mercados tras haber sido por años el temido izquierdista cuya llegada al poder provocaría una fuga sin precedentes de capitales en Brasil.